Buenas tardes, muy estimadas amigas, muy estimados amigos de los medios de comunicación. Desde muy temprano ahora, el día de hoy, he recibido llamadas de medios de comunicación, pero también de muchas ciudadanas y ciudadanos, realmente indignados ante la posibilidad que Javier Duarte pudiera recuperar su libertad, cuando menos para cursar en libertad un proceso penal. Hay realmente en el pueblo de Veracruz una enorme indignación. Es por ello que el gobierno del estado de Veracruz, el gobernador del estado de Veracruz, fija su postura ante este tema. El caso de corrupción de Javier Duarte y la banda delictiva que lo acompañó en el gobierno de Veracruz es sin duda el más grave y escandaloso en la historia del país. Robaron el dinero de los niños, de los ancianos, de los jubilados, los fondos que deben haber sido destinados a comprar medicinas y mejorar las instituciones de salud. Robaron el dinero de la Universidad Veracruzana, también los recursos de los municipios. Defraudaron al fisco federal, quedándose con 17 mil millones de pesos que debían haber enterado al SAT. No puede haber clemencia para quien no tuvo piedad con el pueblo de Veracruz. Él y su banda fueron despiadados. No les importó el daño gravísimo que le hicieron a nuestro estado. No hay manera de que sean perdonados. El daño estructural que le hicieron a Veracruz sigue a la vista. Por eso, desde hace años, decidí encabezar la lucha contra este grupo delictivo y con valor y decisión logramos sacarlo del gobierno del estado y encarcelar a varios de ellos. También hemos hecho un esfuerzo enorme por recuperar bienes y dinero y lo hemos logrado. Estoy totalmente seguro, y quiero reiterarlo con toda claridad, que Javier Duarte no obtendrá su libertad. Y no lo obtendrá porque existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad directa en este brutal desfalco que sufrió Veracruz. Jurídicamente, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda claridad que, aunque el delito no sea considerado como grave, nadie que esté en riesgo de huir puede ser liberado. El Código establece con toda claridad que, si la persona que está sujeta a proceso y el delito no es grave, solicita su libertad, el juez tiene que valorar, a petición de la Procuraduría General de la República, algunos elementos que son básicos. En primer lugar, el riesgo de fuga. Y Duarte ya se fugó. Es obvio que si fuera puesto en libertad, de inmediato se fugaría. Segundo, el no tener domicilio familiar en México. Hay que recordar que su esposa, sobre quien pesa también una orden de aprehensión y una solicitud de extradición, también vive en Londres. También tiene Duarte los medios económicos suficientes para escapar. Por esta razón, la Procuraduría General de la República podría solicitar, y seguramente lo hará el juez en su momento, que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Pero por otra parte, y esto es muy importante, hay que recordar que en esta misma sala lo anunciamos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró que en la solicitud de extradición de Javier Duarte de Guatemala a México se incorporaran dos órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias. De tal manera que si fuera liberado en la Ciudad de México para que cursara su proceso en libertad, de inmediato tendría que ser entregado a las autoridades de Veracruz para ser trasladado al centro de reclusión ubicado en Pacho Viejo y desde ahí cursar en prisión sus procesos. Porque la Constitución es muy clara, no puede otorgarse prisión, perdón, libertad durante el proceso a la persona que esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En este caso, existe el precedente ya de que Duarte está siendo sometido a dos procesos penales en la Ciudad de México. Es decir, no hay ningún elemento, y lo digo para tranquilidad del pueblo de Veracruz, que permita afirmar hoy que Duarte tenga un pie fuera de la cárcel. Tiene los dos dentro de la cárcel y así debe permanecer durante muchos años. Por otra parte, quisiera recordar que además de estas denuncias y estas dos órdenes de aprehensión que ya tiene libradas en su contra la Fiscalía General del Estado, también hay un orden de aprehensión pendiente de ejecutarse, un orden de aprehensión por desaparición forzada, delito por el cual ya están siendo procesados el exfiscal, el exsecretario de Seguridad Pública y un número importante de mandos y de policías de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía General del Estado está en espera de que la Procuraduría General de la República solicite al Gobierno de Guatemala el permiso que se requiere para incorporar en el procedimiento de Duarte la autorización del Gobierno de Guatemala y de esta manera ejecutar la orden por desaparición forzada de personas. Hay un elemento también adicional que está pendiente y que es gravísimo. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 72 denuncias por la desviación de casi 27 mil millones de pesos durante el Gobierno de Javier Duarte, una cuarta parte del presupuesto del Estado. Estas 72 denuncias están pendientes de ser tramitadas en la Procuraduría General de la República y seguramente el Procurador General de la República actuará como la ley lo ordena. Quiero por último señalar lo siguiente todo mi periodo como gobernador seguiré luchando para que Duarte y sus cómplices sean sancionados con severidad y a partir de diciembre como ciudadano mantendré mi exigencia elevaré mi voz para que se haga justicia en este caso. No puede haber impunidad en el caso de Duarte y sus cómplices es el caso que más ha dañado a Veracruz es el caso que llevó a Veracruz es una banda que llevó a Veracruz a una situación de crisis estructural no puede ser que hoy los mexicanos estén recibiendo la noticia de que Duarte podría salir en libertad. Estoy totalmente seguro de que la Procuraduría General de la República hará uso de las facultades legales que tiene y solicitará al juez en términos del artículo de la Constitución que ya mencioné y del Código Nacional de Procedimientos Penales solicitará al juez que Duarte siga en prisión durante su proceso pero si lo liberaran, reitero en el mismo lugar donde hoy está cursando su proceso en prisión en ese mismo lugar tendría que ser entregado a las autoridades veracruzanas para que fuera trasladado al reclusorio y no saldría en libertad por las razones expuestas que tienen apoyo en la Constitución y en las leyes de nuestro Estado y de nuestro país. No permitamos la impunidad. Miguel Ángel Yunes Linares gobernador constitucional del Estado de Veracruz no lo permitirá. Duarte debe seguir en prisión y deben devolver lo que le robaron a los veracruzanos.